Cule y Cugle y en producción Eilert Ruff Presenta Alphibia Atravesando puertas llegaron a la tierra Donde dejaron detrás una guerra Ella debe buscar cual ser ese camino que llega a sus paredes de alguna manera Y explicarle a sus paredes será complicado Tantas aventuras y lo que ha pasado Los zapos gigantes, tritones y ranas Muchas experiencias en tierras lejanas Es muy difícil cuidar a los platas pero no los puede dejar de mirar Porque si tu riesgo que si lo descubren tal vez el gobierno les quiera matar Ser muy discreto, comerse en secreto El rey lo persigue desde mucho tiempo Él ha enviado su camufla a boca a buscar a los platas en ese momento Dentro de Fibia se torna oscuro La mente de Marcia es utilizada Mientras su herida va siendo curada Sacha y Mugra se en su jugada Al bosque perrugas deciden huir Que a sus habitantes un poco mentir El rey es maligno, y ella se ha ido Pero los cuidaremos Claro que si Sacha se lamenta por lo que ha pasado Y solo tiene que le den su perdón Por eso decide pelear por sus amigos Y junto a Mugra darles protección Mientras que la tierra es un desastre Porque les cuesta mucho adaptarse Cuidar un gato hasta comportarse Incluso ayudar puede ser un desastre Y ahora, que deben hacer Buscar una pista que ayude a volver Si en ese museo pueden descubrir algo Aunque es muy difícil poderla entender La doctora Jan será de gran ayuda Es una experta muy original En la casa poli se encuentra ocupada Reparando probos con un tutorial Andrea se ha perdido su paciencia Porque su robot la había fallado Aunque simplemente se había forzado Los poderes de ANSI que lo han frutado Estos incidentes han sido captados Y el agente X ha sido enviado Y mientras los plantas deben huir Él solo quiere poder atraparlos No importa si enfrento al mundo entero Lucharé por ellos sin parar Llega a este mundo con miedo Y ahora no dejaré de luchar Soy la luz de la esperanza que no se va a extinguir Hasta que el villano de este mundo deje de existir No importa el desafío, no me voy a rendir Amfibia está segura, protegida por mí Cuenta la leyenda que en el pasado Alguerro por la caja musical Se llamaba Leif y hace mil años Se la robó a la familia real Amiga de Andrea, Cielo Zapo Barre Pero al tocarla tuvo esa visión De como que el rey destrozó todo el mundo Cruzando la caja para su invasión Pero no temen ahora están seguros Porque Spragman está en la ciudad No es una rana, tampoco un humano Es el vigilante de la libertad Mientras en Amfibia todo es destruido Bolivia y Juno en algo se plantean Rescatar a Marcy de aquella prisión Pa' que vence al rey que ella no prueba Aunque la rescataron no van a escapar Andrés muy fácil le pudo atrapar Que gran hazaña pero que pena Su mente se queda en la colmena Los plantas no encuentran alguna manera De como pueden volver a su mundo Pero Bukok no se mortifica Porque ser un actor es un sueño profundo La doctora Yang ahora tiene una pista De una especialista que podría ayudar Pero resultó que es una chiflada Que a los plantas desea disecar De Rizudante si ayudará Ella es una científica más que brillante Pero los materiales que ellos necesitan Son muy extraños y son bastantes El agente X vuelve a atacar Y en esta ocasión si los atrapa Pero sus amigos no van a ayudar Y luego de un saqueo que ahora se escapa No hay más opción ni más que hacer A luchar por su pueblo y al fin volver Usando materiales de aquella base De Rizudportal se pudo encender La anfibia es diferente, está destruida Y está lleno de monstruos gigantes Pero allí nació una resistencia Sus hacha de líder y su comandante Ahora que llegaron tienen la misión Reunir los soldados de cada nación Sapos, ranas, tritones y olmos Deben pelear con la cruel invasión Tristónio, ladrón con los tristones Gastric con los sapos Se van a reunir Abucó representa a todas las ranas Y hacen un plan que les pueda servir La madre olmos tiene una profecía Que tal vez un día pueda recordar Marcy y Sasha tendrían poderes Pero por ahora solo tiene Anne Su plan es simple y nada complicado Entrar al castillo y la caja a robar La resistencia lo deja ocupados Mientras las dos deberán entrar ¿Qué van a hacer? Perdonan a Marcy Porque más fuerte es la amistad Pero no es Marcy, ahora es Darcy Y la invasión empieza acá Aunque no era fácil leer a su amiga Siempre deseaba tener su atención Pero sus gustos son muy diferentes Y esto le genera mucha depresión Anne y Sasha se han infiltrado Como Olivia y Yuna Kuta lucharon Aunque eran muy fuertes, esto no importa Usando música se fusionaron No han logrado, la caja encontraron Pero es una trampa y los atraparon La colmina se muestra frente a ellas Porque el cuerpo de Marcy le quitaron Matar a Anne puede ser una opción Pero pueden perder el poder de la caja Solo les queda seguir su invasión Aprovechando ahora su gran ventaja No importa si enfrento al mundo entero Lucharé por ellos sin parar Llegué a este mundo con miedo Y ahora no dejaré de luchar Soy la luz de la esperanza Que no se va a extinguir Hasta que el villano de este mundo Deja de existir No importa el desafío No me voy a rendir Amfibia está segura Protegida por mí Siempre juntos estuvieron las tres Hasta cuando toca ir a detención Marcy el Kaker Sacha la líder Ya solo busca tener diversión Ese es el problema Y su dilema Debe aprender a tener convicción Por eso le piden que escriba un ensayo De su futuro y su decisión En el presente estaban encerrados Hasta que Provo los ha liberado Pero la tierra que estaba en peligro Tras la somete con sus soldados Y no hay problema Tendrán ayuda Los punchos llegan para ayudar Ellos unieron a la gente X Para esta invasión poder afrontar Allí están las garzas Que hace unos años Mataron a los hijos de Buhok Deberían prepararse para enfrentarlos Pero tranquilos tenemos a Provo En la mente de Marcy hay una disputa Porque la colmena quiere su control Ellos le dan todo lo que ella desea Mientras que afuera hay mucho descontrol El rey ahora está arrepentido No lo desea pero debe seguir A Marcy la quería como su amiga Pero la colmena no le deja insistir Los plantarán superado su miedo Lo derrotaron sin vacilar Usando que el baile es que es legendario Al fin las garzas pudieron domar San Jack y Mugre luchan contra Darcy Pero es muy fuerte y aparte agresiva Mientras que el monarca propone una lucha Si a los derrotas todo se termina Hasta ya empezado Mientras todos miran como su esperanza Lucha con su vida El rey tiene un traje gigante Que le da más fuerza Que supera en cada movida Mento candente es una locura Mugre perdió el brazo en esa batalla Por proteger a San Jack De esas asesinas Que haciendo que su furia prenda la llama No se como tu que deje de sentir Lucha por lo mío no voy a desistir Todo lo que ama se va a acabar Tu mundo y amigo se va a terminar Y ahora que puedo hacer Han en las cuerdas y no tiene poder Pero su familia no piensa dejarla Y eso su llama la hizo arder Hola a todos Dulce Keto Esto si que es capitalizante Mientras todos aclaman su poder La lucha se pone más interesante Pero su poder ya se ha agotado Y el rey ahora le ha superado En ese momento explica llegado Con una carta que había encontrado Un mensaje de ley La amiga de Andrea Hizo que la tierra es su corazón Ella no me olvidó En tantos años Pero ya no tengo otra elección En ese momento Saca aprovecha Y ataca a Darcy a su conexión Dándole chance para que Andra Quien pueda derribar Sin vacilación Ha terminado Que iban por mar Cien Ha despertado muy confundida Colmena que escape La tierra se salva Y ellas por fin están reunidas Pero en Amphibia Hay un problema Una luna roca Se está acercando Algo muy malo Aquí está pasando Pero las tres Seguirán luchando La historia de Amphibia No ha terminado Confortan mucho Que debo contar Debes suscribirte Y dar un like Luego da un click Para continuar